Hola, mi nombre es Mario Ruffer, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, y junto con Valeria Añón, profesora de la UBA e investigadora del CONICET en Argentina, ofrecemos este seminario virtual titulado Teoría y Crítica Post y Decolonial, Problemas y Debates. Y un poco, bueno, esta es la invitación que quiero hacerles a quienes quieran y se sientan interpelados por el programa y por lo que ofrecemos en el seminario, a que se sumen a pensar un poco con nosotros algunas de las preguntas que tenemos para plantear. Partimos, obviamente, de la pregunta inicial acerca de cómo podemos seguir pensando ese dictum acerca de que todas nuestras realidades latinoamericanas estarían marcadas por una forma particular de colonialidad, como nos enseñó a pensar magistralmente Aníbal Quijano y que después ha sido una pregunta retrabajada, perfeccionada y mirada desde distintos ángulos. A partir de ahí, trabajamos con Valeria la necesidad de mirar dos archivos, no corrientes, no escuelas, sino más bien archivos, que serían la crítica postcolonial de raíz anglosajona con sus propias preguntas y dinámicas y el giro de colonial latinoamericano con otro tipo de fuentes y de genealogías conceptuales. El programa se divide en tres ejes. Primero, las discusiones formativas, los problemas y las categorías. Las discusiones formativas, trabajaron un poco cómo se conformó el campo de discusión en cada uno de los ámbitos. En los problemas, trabajamos un poco el asunto de la voz, de la voz del subalterno, de la voz del oprimido, qué significa hacernos esa pregunta hoy. El campo general de la representación y de la representación del otro y qué significa representar hoy la alteridad y los problemas éticos, políticos y epistemológicos. Y problemas relativos al género, que son cruciales para comprender las formas de colonialidad contemporáneas. Y en el apartado sobre las categorías, de algún modo pensamos que es necesario pensar y llevar el análisis hasta los límites en los que se pueda. Las nociones de Estado-Nación contemporáneos, cómo sigue, cómo retrocede el Estado-Nación en la definición de subjetividades y cómo avanza en otros puntos y cuáles serían, digamos, las herramientas políticas y epistemológicas para pensarlo hoy. Y por otro lado, el asunto de las subjetividades, cómo se conforman los sujetos contemporáneos en términos de raza, diferencia y cuáles son los deíticos, digamos, que de algún modo asume la transformación de la subjetividad contemporánea. En la mayoría de las clases vamos a trabajar sesiones, vamos a trabajar además con soportes literarios o artísticos que nos ayuden a repensar los textos más académicos y más áridos y también para poder generar, digamos, un ámbito verdaderamente transdisciplinar. Así que, bueno, están todos invitados y espero que sea del interés de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.